El 28 de septiembre de 1966, Dardo Cabo, un activo militante peronista, junto con la periodista María Cristina Berrier, y otros 16 jóvenes, en su mayoría miembros del Movimiento Nueva Argentina, tomaron un avión de aerolíneas que se dirigía a Ushuaia y lo desviaron hacia las Islas Malvinas para provocar un acto de reafirmación soberana, al que denominaron Operativo Cóndor. La fecha elegida fue el día de la llegada de Felipe de Edimburgo, príncipe consorte de Inglaterra, que sería recibido con honores por el gobierno de facto de Onganía. Liderados por Cabo, los jóvenes se habían sumado al vuelo como simples pasajeros, pero en sus bolsos llevaban armas que, aunque estaban descargadas, obligaron a los pilotos a cambiar de rumbo. Uno de ellos actuaba en conjunto con los cóndores, habiendo entrenado previamente aterrizajes forzados en la provincia de Chaco. Entre los 43 pasajeros, por una simple casualidad, viajaba el almirante Guzmán, gobernador en ejercicio de Tierra del Fuego, que ostentaba el cargo de gobernador de las Islas Malvinas. En esa época, las islas no contaban con un aeropuerto, por lo que el piloto realizó un riesgoso aterrizaje en una rudimentaria pista de carreras cuatreras cerca de Puerto Stanley, al que los cóndores rebautizaron como Puerto Rivero, en honor al gaucho que resistió la ocupación británica en 1833. Luego desplegaron siete banderas argentinas y emitieron un comunicado. El operativo Cóndor pone sus pies en las Islas Malvinas para plantar el pabellón nacional en territorio argentino, comprometiéndose a defender la enseña azul y blanca hasta sus últimas consecuencias. El gobierno de Onganía condenó duramente el operativo Cóndor y señaló a los jóvenes como facciosos, pero al mismo tiempo, gran parte del pueblo lo consideró un acto de heroico patriotismo. Luego de 36 horas de ocupación simbólica, los jóvenes fueron apresados. El sacerdote católico que vivía en las islas, Rodolfo Roel, actuó como mediador y consiguió que los cóndores quedaran alojados en la Iglesia Santa María. Luego fueron trasladados a Tierra del Fuego, donde fueron acusados de privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas de guerra. 15 cóndores cumplieron una condena de nueve meses. Dardo Cabo y otros dos compañeros, tres años, debido a sus antecedentes político-policiales como militantes de la resistencia peronista. Dardo Cabo y María Berrier se casaron en prisión. Cabo nunca abandonaría la militancia política. Unos años después, en 1977, sería asesinado por la dictadura militar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.